¿Ustedes saben que no les voy a contestar? No, a ver. No, no, no. No, chicos, a ver, esto es la única vez que lo voy a decir. Esto, pues ya lo están viendo mis abogados, porque creo que ya escalonó demasiado. Lo intentamos al inicio y no se pudo, no quisieron o no quiso un Rossi más bien. Si legalmente llegamos al punto en donde Sergio tenga que dar la cara, nos sentaremos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por hacerte el gran favor de acompañarse Gustavo Adolfo Infante de primera mano. Y bueno, aquí la cosa es que es una raya más al tigre. Mayer, paga lo que te transaste de José José, de José José, del Cuervo, de Jorge Falcón, por mencionar solo para mujeres. O sea, es una cadena interminable de transas que se la chacan a Mayeradis. Señor, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bigus? Impresionada lo que está diciendo Lorena de la Garza, porque imagínate tener que llevar al terreno legal una situación que lamentablemente, dice ella, fue de violencia y que en su momento dice que cayó. Ay, qué fuerte. Erika González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, pues que la chiqui sí como que quería arreglar las cosas con Rosy, su hermana, pero Rosy dijo nada, nada de nada. Siguen los pleitos en la familia, más adelante toda la información. Rosy es su tía, ¿no? Su tía, dije su hermana, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, su tía, su tía. Lladito Carrillo, muy buenas tardes. Bueno, hermano, muy buenas tardes de Popotla para el mundo. Y ya veamos a Geraldine Bazán, que de nueva cuenta, ella, aunque hay fotos y todo, niega a Giovanni Medina, pero más adelante escuchemos lo que tiene que decir. Oye, pero a ver, ¿por qué negar lo innegable? ¿Por qué defender lo indefendible? Pues a ver que no lo diga regresar. O sea, todo parece, suena, huele. Hace, se ve. Y se ve como que se aman. Pausa, regresamos con esto y más. De primera mano, lunes, bienvenido. Estoy bien. Miren, aunque en un inicio la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva estuvo pues muy atropellada, mucho lo atacaron, se decía que había sido infiel y que si entonces por esta situación no se le permitía que sus hijas convivieran con su actual pareja, o sea, con Irina, que incluso es su prometida, bueno, pues Gabriel Soto asegura que la relación existe, la relación es buena y también habla sobre su hija Elisa, que ya tiene novio y resulta que él es buen suegro, miren. Gratas noticias para Gabriel Soto. Tras someterse a un tratamiento por las hernias cervicales que le detectaron, el actor reveló cómo se encuentra tras enfrentar este padecimiento. Ya estoy al 100, estoy como nuevo. La verdad es que ha sido un proceso de muchas terapias y un proceso de mucha concentración en aliviarme, pero hoy estoy ya al 100, así que estoy feliz. O sea, que ya te dieron de alta. Ya me dieron de alta, ya. Ya estoy, miren, estoy como nuevo. Oye, ¿en algún momento te llegaste a desesperar? ¿Eres un hombre que estás con muchas actividades y de repente frenar, obviamente, por tu salud fue complicado? No, no, la verdad es que fue algo necesario, fue algo que tenía que hacer, tenía que atenderme y creo que a veces el cuerpo te dice, ya basta tantito, ¿no? Hay que prestarle atención a lo que es primero, que es la salud. Y la verdad es que tampoco detuve mucho, estuve también viajando, el tema de mi fundación de Vox, programas, estuve haciendo como muchas cosas, pero ya no en el ritmo de novela y ya para atender lo que tenía que hacer, ¿no? Finalmente. Gabriel, ya vuelves a suegro, ya tu hija tiene novio, ¿cómo tomaste la noticia? Pues mira, bien, es un chavo muy bueno, es muy amigo de un sobrino mío, entonces es muy conocido de la familia, es un chavito que le gusta mucho el deporte, es estudioso, su familia es muy educada, los conozco muy bien. Entonces, mientras sea un niño que le haga bien a mi hija y que la vea feliz, yo la voy a apoyar siempre. ¿Celoso? Pues lo normal de un papá, pero bien, pero contento porque la veo muy contenta. Oye, finalmente, sabíamos que tus hijas en algún momento, hace muchos años, no podían salir contacto al pareja, hoy en día ya no hay ningún problema en cuanto a viajes, vacaciones. Nunca ha habido ningún problema, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta como subir y tomar fotos, si pueden ver en mi Instagram, yo casi no subo fotos de mis hijas por cuestiones de seguridad en muchos aspectos, entonces, la verdad es que nos mantenemos mucho más privados en ese sentido. Bien, ¿no? Yo veo a Gabriel Soto bien, centrado, alivianado, tranquilo, respondiendo bien. O sea, creo que la relación con su ex Geraldine Bazán ha tomado la madurez necesaria. Del tiempo, ¿no? Según yo entendía, ella andaba con Giovanni Medina, según yo entendía. Y, por cierto, vamos a eso. Oye, pues sí, vamos a eso, me quedé pensando en eso, porque, miren, Geraldine Bazán, en efecto, está muy contenta por esta nueva relación de noviazgo de su hija, que está ya en estos vaivenes del primer amor, y además, se le pregunta, ¿qué onda con Giovanni Medina? Se le pregunta, se le pregunta, ya los vimos saliendo del cine, ya los vimos abrazados, o él tomándola así cuando fueron al concierto de Miguel. Viajando. Viajando y di vuelta. ¿Y qué responde Geraldine Bazán? ¡Ay, qué raro! Geraldine Bazán ya huele a suegra. La actriz reveló que su hija Elisa está estrenando romance Etapas de Vida. Pues ya soy suegra, ¿cómo ves? Ay, pues, en algún momento tenía que suceder. No, la verdad es que, pues, muy contenta de que, pues, deber crecer a mis hijas, ¿no? Obviamente, el enamorarse, el primer amor, siempre es muy bonito vivirlo, y yo estoy muy contenta de que Elisa lo comparta conmigo, de que se emocione, de que me cuente, de conocer a... Bueno, yo no puedo hablar mucho, porque también, o sea, si no hablo de mi vida, ¿por qué voy a andar hablando de la de mi hija? Pero, como mamá, ¿es difícil o no? Pues, bueno, o sea, a ver, es algo que va a suceder con tu permiso o sin tu permiso, o sea, realmente, ¿no? Entonces, creo que lo más importante en estas generaciones y siempre es, pues, el diálogo, la confianza. Yo con mis hijas tengo un diálogo muy abierto. Creo que es importante tener la confianza, que ellas confíen en mí, que yo sea la primer persona a la que ellas acudan cuando tienen alguna duda, cuando quieran saber algo, cuando les rompan el corazón, cuando se emocionen por algo, definitivamente quiero ser yo quien lo comparta con ellas, quiero ser yo quien esté a... Pues, no sé si su amiga, pero su mamá, ¿sabe? Su mamá, y que saben que, pues, soy tal vez su amiga más incondicional. En temas del amor, Geraldine confesó por primera vez la verdadera relación que tiene con Giovanni Medina. A ver, les voy a decir una... ¿Están listos? ¡Ah! Cuando esté enamorada, no diré nada, pero habrá señales, exactamente, claro, o sea, yo creo que eso se nota y mira, la verdad es que, además, claro que el amor es lo más importante y me encanta estar en pareja, pero soy una mujer completa, o sea, yo no estoy buscando una media naranja porque yo soy de verdad una mujer completa, aparte con mi trabajo, con mis hijas, pero creo que esa parte de la vida privada, sentimental, sí me ha vuelto un poquito más resalosa y ustedes lo saben, pues, porque usted, a ver, realmente, estando en el medio o no, o sea, puedes salir con una persona y todo y a la manera no funciona, ¡ah! no, pues ya no funciona, entonces, no, ya platicaste, ya dijiste y a la manera ya no funciona, entonces, y aparte también, no todo mundo, yo respeto mucho como esta, la individualidad y como el no ser público, ¿sabes? esto de alguien, el no ser expuesto, entonces, cuando eso se pierde, ustedes saben que ya ser una persona expuesta y pública de verdad puede llegar a ser muy complicado para personas, sobre todo, que no se dedican a esto. Muchos años de comunicación te relacionaron con Giovanni Medina justo hablando de los romances, ¿qué opinión te merita? Ya no me van a preguntar de eso, o si ustedes saben que no les voy a contestar, no, a ver. no, 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 chicos, a ver, esto es lo único que lo voy a decir, Giovanni es mi amigo, ha sido mi amigo siempre, va a seguir siendo mi amigo siempre y ya, es que esa es la cosa que les digo, o sea, pasa que luego, de verdad, o sea, yo tengo muchos amigos y puedes salir a tomarte un café con alguien, entonces ya dicen que Giovanni es mi amigo, siempre lo va a ser, es un chavo súper trabajador que admiro mucho, que quiero mucho, súper papá, pero es mi amigo y siempre lo ha sido. a ver, pudieron haber salido a lo mejor intentando algo y no jaló, no funcionó, también esa es otra, porque lo dice muy claro, es mi amigo, o sea, si realmente más bien quieres ocultar la relación, mantenerla en privado, que puede ser válido, pues no dicen ni si ni no, pero ya utilizó la palabra amigo, entonces Giovanni está en la friend zone, en la zona de amigos. cuando sales con alguien, claro, pero cuando sales con alguien normalmente, pues sí, como dice ella, es ir a tomar un cafecito, igual ir al cine, no del viaje, hermano, eso ya implica otro tipo de cuestiones, ¿no? Se fueron a Colorado a esquiar, a Bale, no te digo también, o sea, aparte de Disney, también a Bale. Ah, ok, ahí estuvieron en Disneylandia, este, en Valle de Bravo, o no sé dónde más, entonces ya son muchas, ¿no? Luego ocultaron cuando llegaban al aeropuerto. No, y deja tú, en el concierto de Luis Miguel, ahí sí había como que, como que más cercanía, ahora, si a mí me invitan a ver a Luis Miguel, pues también, ay, qué buen amigo, lo que sí, es que, digo, o sea, que aceptas, yo también, tiene todo el derecho, tanto ella como él, de llevar, si es que tienen una relación amistosa, o como tú bien dices, güera, probando, a ver qué onda, llevarlo en lo privado, para qué hacerlo oficial, si aún no están seguros ni uno ni otro. Pero cuando, es que, sí, pero cuando ya hay fotografías, creo que por tranquilidad, y ya hay videos, y te van a estar todo el tiempo preguntando, creo que por tranquilidad, de repente, puede ser más fácil, estamos saliendo, no estamos conociendo, no se dio, continuaremos como amigos, y ya, se acaba. Otra cosa, Giovanni, entonces, que contrate más, choferes y seguridad, porque, va el mismo huérula, por el que por ella. Exacto. O sea, así como cuando Alejandra, Guzmán, mandó a su chofer, por, ¿cómo se llama? Cristian Estrada. Por Cristian Estrada, el cactus. El mismo chofer, se hubiera mandado otro, que sea, es Uber, y todos nos dijimos, el chofer de Alejandra, ya es Uber. Claro, no, es que querían disimular, pero no le metieron creatividad, pues si la prensa se fija en todo, ¿no? Pero bueno, finalmente, también creo que tiene un historial, en donde no le fue muy bien, con tantos ataques, tanto a Irina, como a ella, como con Gabriel, y también te puede quedar, algo de miedo, al decir, ahora lo expongo. Recordemos que durante mucho tiempo, tuvo una relación, con este actor argentino, Santi Raimundo, durante mucho tiempo, fueron creo que más de tres años, en noviazgo, pero, como que lo trató, de mantener oculto, ya hasta que, de plano, todo el mundo lo supo, aún así, lo estuvo niegui, 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 hasta que ya era una realidad, cuando ya terminaron, fue cuando lo aceptó. Y rompiendo patrones, también, Geraldine, porque dice, yo no voy a hablar de mi hija, y ya ves que doña Rosalba, hablaba mucho de ella. Que le agradecemos también, pero en el caso de Geraldine, que malvada, no quiso hablar. Pero, ¿no mintió? Es la verdad, hasta se enojaban. Erika, tiene toda la boca llena, de los señores, le damos un abrazo. Te queremos, Rosalba. Gracias por su apoyo, a los medios de comunicación. Oigan, ¿qué está pasando, con el estado de salud, de Silvia Pinal? Le hicieron un lavado quirúrgico, para ayudar a estas escaras, una escara, de cuatro, seis centímetros, en la espalda, y pues aquí tenemos, la última información, que nos lo dice Silvia Pazquel. A casi dos semanas, de que Silvia Pinal, haya sido hospitalizada, para el cuidado y lavado quirúrgico, de una escara, su hija Silvia Pazquel, reveló, si pronto, podría abandonar, el nosocomio. Nos hace reír mucho, porque, está muy, ¿qué quiere irse a Nueva York? Me dijo, ahorita que entré, me dice, no me digas, que tú también vienes conmigo, le digo, ¿a dónde mamá? A Nueva York, le digo, sí, le digo, yo me voy contigo, a donde quieras, muy buen ánimo, ahorita, nos salimos, porque, este, le van a hacer, el lavado quirúrgico, y este, y pues parece, que puede salir el lunes, y todo, si este lavado, ya resulta, este, definitivo, para que ya, puedan suturarla, eso es lo que entendí, que me explicó Alejandra, que este, pues que precisamente, este lavado, era para ver, si ya no tenía nada, malo dentro de la llaga, y así poderla suturar, por eso creemos, que si puede salir el lunes, porque, si la veo muy, muy animosa, ahorita no, porque este, el día de hoy, tiene que estar en ayuno, por la operación, no será una cirugía complicada, intentarán cerrar la llaga, creo que, lo que van a hacer, es suturar el pedacito, que queda, sin cerrar de la llaga, o sea, creo que el lavado quirúrgico, te digo, creo que es lo que entendí, de que me explicó Ale, que este lavado quirúrgico, es para ya, de este, terminar de limpiar, el pedazo que queda, y poderla suturar, dejó en claro, que esta situación, tiene un culpable, en algún momento, se especuló, que fue, negligencia médica, ella, ella salió con esa llaga, del hospital, y eso, eso es verdad, y te lo puedes decir, Efigenia, te lo puedes decir, todo el mundo, ella cuando salió de aquí, salió con esa llaga, sí, bueno, eso ya no lo sé, yo mira, lo malo de esto, es que yo, me la vivo, seis días fuera, y regreso dos, y en esos dos, pues me entero de todo, porque de lo demás, pues son puros chismes, y gente que habla, sin saber, que opina, sin tener la verdad, que da partes médicos, que da opiniones, críticas, y que ni siquiera están aquí, ¿a quién se referirá? ¿De qué? ¿De qué habla sin saber? ¿De qué habla sin saber? ¿Qué da partes médicos? ¿A quién? ¿Quién sabe? No lo sé, pero al final... Porque lo que da partes médicos, es Luis Enrique, y Efigenia, ¿no? No, y Cochegrús, ¿no? Y Cochegrús. No, pero también recordemos, sí, pero recordemos que también, en algunos medios, e incluso canales de YouTube, es donde se dice, el me enteré, se dice, y a lo mejor se refiere a esa parte. Y han asegurado todo tipo de cosas. Puede ser. De hecho, esta información no la dio el fin de semana, ahí estuvimos haciendo la guardia, y pues bueno, nuestros compañeros atentos, vieron a Silvia, que habla de esto, pero hay nueva información, y obviamente, les tenemos aquí la actualización. Exactamente. Sabemos que hace unos momentos, la señora Pinal, por fin y afortunadamente, dejó el hospital en vivo. Saludo a nuestro compañero, Kevin Esqueda, con la información. Kevin, buenas tardes, adelante con tu reporte. Gustavo, compañeros, buenas tardes, pues así es, información de primera mano, y ahora sí que los saludo, con muchísimo gusto, porque fue hace aproximadamente una hora, que ya doña Silvia Pinal, después de 12 días de haber estado internada, precisamente en este hospital, donde yo me encuentro, pues ya fue dada de alta. Esta versión ya había girado, desde muy temprano, compañeros, que hoy probablemente, abandonaría el hospital, después de las declaraciones, que ya estábamos escuchando, que dio ayer Silvia Pinal, sin embargo, hasta las 2 de la tarde de hoy, compañeros, nos lo confirmó Luis Enrique Guzmán, él muy amable salió, y estas fueron las palabras, que nos dijo, previo a que dieran de alta, a su mamá Silvia Pinal, si gustan, vamos a escucharlo. Bendita sea Dios, ya estábamos todos, más que nadie, ella, que ya se quiere ir a su casa, que ya quiere estar tranquila, en su casa, pues con su perrita, y con sus familiares, ¿no? Sí, muy a gusto, hasta le están haciendo su maquillaje, y todo, para que salga muy guapa, la diva, como debe ser. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, a la hora de moverla, para que lo que se ha adherido, no se despegue otra vez, ¿no? Ya está cerrada, completamente la herida, entonces, por eso nos la estamos llevando a la casa, también el doctor nos dijo que, pues de esa manera, podemos evitar que haya contaminación, o de ningún tipo, ¿no? ¿Van a tener que regresar en un hospital? Pues, pues mira, ojalá, y no, si podemos que las limpiezas y eso, y las revisiones las hagan en la casa, los doctores que la han estado atendiendo aquí, lo vamos a tratar de manejar de esa manera. Hacen un tipo de sutura especial que es como invisible, y que realmente se cierra por dentro, ¿no? Y las suturas que utilizan son degradables, entonces se van deshaciendo, no se las tienen que quitar. Nosotros ya estábamos con la enfermera permanente desde hace ya mucho tiempo, y obviamente que les están dando indicaciones especiales, tenemos que tener, como te digo, mucho cuidado con la higiene, con la hora de moverla, y cómo, de dónde se toma el cuerpo para moverla, de un lado, del otro, y boca abajo, y este, y estarla checando. Desde que llegamos, ella llegó, pero excelente de salud, y eso es lo que le ha dado la fuerza, pues para salir adelante, y para volverse a pegar como debe de ser. Ahorita lo que queremos es que se adhiera bien la piel al tejido muscular, para que no haya ninguna burbuja de oxígeno donde puedan vivir bacterias. Queremos que se asfixien las bacterias, y por eso la cerró el doctor. Queda un pedacito chiquitito por el que puede drenar el líquido, que pueda quedar ya sin la bomba de vacío. Ahorita le hicimos una videollamada, ella está muy entusiasmada, así como todos estamos felices de que ya nos vamos a la casa. Ella era la primera porque ya estaba muy enojada en su desayuno, ya lo que quería era irse a su casa, y ya estaba queriendo regañar a todos los doctores para que la dejaran ir, y tal cual, ya ahorita la están limpiando, le quitan el vac, y nos la llevamos en menos de media hora, nos vamos a salir por ahí. Bien, pues ahí tuvimos las declaraciones precisamente, compañeros de Luis Enrique Guzmán, ya estábamos escuchando, doña Silvia Pinal, pues se encuentra con muy buen estado de ánimo, ella se encuentra muy feliz, sobre todo, de que ya abandonó este hospital, y que en estos momentos precisamente, yo creo que ya está en su casa descansando como se merece, por supuesto, aquí de primera mano tuvimos esta imagen, precisamente justo atrás de mí, compañeros, es donde la camioneta de doña Silvia Pinal salió, si gusta vamos a ver claramente, ese buen estado de ánimo del que nos estaban platicando, así que vamos a ver rápidamente a nuestra Silvia Pinal saliendo del hospital. ¿Cómo se siente, señora? Pues muy feliz, pues ahí se despensa, porque todo resultó muy bonito, no esperaba, no esperaba yo tanto. Ya nada más es sola. Sí, señora, qué bueno que está bien, nos da mucho gusto verla. ¿Cómo se siente de estar ya dada de alta, doña Silvia? A de alta, a de alta. ¿Que ya salió? Sí. Ya nos vamos. Está feliz de regresar a casa, doña Silvia. Bueno, yo no entré a mi mirada. Con permiso, voy a avanzar. Ya vamos. Gracias, señora. Ya está para ir a Nueva York, señora. Que esté muy bien, señora. Para irse a la playa. Con permiso, con permiso. Muchas gracias, señora. Gracias, doña Silvia, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que está bien. Gracias, gracias. Se cayó la... Estamos atendiendo a usted. Cuidado, muchachos. Bien, pues ahí lo tuvimos, por supuesto, nos llena de alegría verla así, con ese estado de ánimo tan alegre. Y ella estaba muy feliz, porque no solamente estábamos aquí los compañeros de la prensa, sino también más personas que, por supuesto, les llamaba la atención las cámaras, y cuando se enteraban que iba a salir Silvia Pinal, pues la esperaron, ¿no? Oye, amigo, yo entiendo que doña Silvia viene de estar en un proceso de internamiento 12 días, que no estaba feliz ahí, pero yo la noto delicadita, doña Silvia. Ojalá no la expongan de manera pura, pública, porque es nuestra diva, nuestra gran estrella, nuestra diosa de este mundo del entretenimiento, se llama Silvia Pinal Hidalgo. Es una mujer que tiene 95 años, que ha hecho todo lo habido y por haber. No hay una escalafón más grande que ningún mexicano, ninguna mexicana haya escalado que doña Silvia Pinal. Y la vida le está cobrando los años. No se vale que la veamos así, creo yo. No sé, ¿qué lleva la opinión de usted? Adelante, Kevin, por favor. Completamente de acuerdo, por supuesto, contigo, y sin duda alguna, lo que también nos compartía Efigenia, previo a que saliera doña Silvia Pinal, es que ella le pidió que la arreglaran, que la vistieran, conforme ella siempre, ya lo sabemos, es la vanidad que ella siempre cuida, estar impecable ante su público, porque más que nada, lo que le interesaba también era agradecer a los medios de comunicación que se mantuvieron aquí, haciendo guardia como nosotros, pendientes de su salud, y también, por supuesto, a todo el público que ha estado detrás de cámara, detrás de la pantalla, también pendiente de salud, pero sí, claro que hay que cuidarlo, y sobre todo, también ya extremar la precaución en casa, con estos cuidados, para que esta llaga, esperemos que no, ya lo escuchábamos, se le infecte, o también se le vuelva a abrir. Kevin, tú que estuviste ahí, vimos nosotros el video completo, es decir, no hay más de esto, o hay otra percepción, o hay algo más que tú nos puedas contar, habiendo vivido esta salida con la señora Silvia Pinal, porque de lo que nosotros estamos aquí percibiendo, pues no entendía, ella no sabía, decía no entré a ningún lado, le mencionaron lo de viajar, porque es su misma hija quien decía que hablaba de ir a Nueva York, de ir a Acapulco, pero ya cuando ustedes la tenían ahí, realmente no había un hilo conductor, cierto, en el contenido. Efectivamente, mira Erika, lo que pasa es que también Luis Enrique Guzmán nos había dicho, que ella quería dar un mensaje para todas las personas, pero sucede que también los compañeros, pues hacen preguntas al mismo tiempo, ella va saliendo del hospital, yo supongo que no alcanzaba a escuchar bien, y ella lo único que hizo fue, pues dar ese mensaje que había preparado para todas las personas, ahí ella trataba como de entender las preguntas, sin embargo, pues también se la querían llevar rápido, porque también ya muchas personas estaban acercando a quererse tomar la fotografía, atrás de la camioneta, precisamente también venía en una motocicleta Luis Enrique Guzmán, y era el que también estaba pidiendo, pues que por favor ya le arrancaran, únicamente iba a dar este mensaje, y se retiraría para, como decía hace rato Gustavo, no exponerla, ¿no? Claro, Kevin, te saluda a Lalo Carrillo, te mando un fuerte abrazo, y creo yo que para una persona de la edad de doña Silvia Pinal, lucir como lucía, y también el hecho de, por parte de la familia, estar preocupados por compartir cómo se ve su madre, o su persona cercana, creo que ese es un muy buen detalle, porque saben y entienden lo que significa Silvia Pinal, para nosotros los mexicanos, independiente de si la señora tenga claridad mental o no, lo importante era verla salir de ahí, y verla con actitud. También, también. Sí, es verdad, y más porque también se habían dicho muchas cosas, muchos rumores, ya también estábamos escuchando de, pues a través de plataformas, se había dicho que si estaba bien, que si estaba grave, que si no estaba, y despertaba más dudas el decir, va a salir este fin de semana, y de repente, pues no salía, y se quedaba internada más días, entonces eso también habría, un par de aguas de muchas dudas de las personas, y yo creo que también por eso, la familia decidió, darnos estos minutos, para ver que, pues ella salió del hospital, que se encuentra, pues ya mejor de la herida, y por supuesto, va a estar siendo cuidada, lo que nos compartió también, Efigenia y Luis Enrique Guzmán, es que van a contratar más personal médico, para que la esté atendiendo, durante todos estos días, que aún se encuentra delicada, y que por lo pronto, no tiene otra cita pactada, para que regrese al hospital. Kevin, gracias por este punto de reporte, muy buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes, abrazos. Oigan, ahora que, puede sonar a que, estoy inconforme, que doña Silvia, haya bajado el vidrio, o le hayan bajado el vidrio, para que ella, hablaba con los medios, gracias, por supuesto, que agradecemos este gesto, y más que con los medios, que es nuestro trabajo, y vamos a estar el tiempo, que sea necesario ahí, por una estrella, como doña Silvia, es al pueblo de México, y al pueblo de habla hispana, que la quiere, la conoce, y la respeta, pero... No, y Kevin lo explica muy bien, o sea, al hablar todos al mismo tiempo, es muy difícil, que pueda entender. También creo que a estas alturas, como bien decías, Lalo, no escuchar lo que diga, sino agradecer, lo que sea que diga, el momento, el gesto, por parte de la familia, y obviamente, con la autorización, y disposición, de la gran diva, no se agradece mucho. Se ve bella. Es una bella doña Silvia, Chivis te queremos, Chivis te queremos. Pues sí. Creo que ese es el sentimiento, independientemente del respeto, de la admiración, de la grandeza de Silvia Pinal, aparte de todo, el don de gente que tiene Silvia. Oye, vámonos ahora con otra diva de las telenovelas, Lucía Méndez, porque miren, cuando lo dijo, no le creímos, ella se sostuvo, lo volvió a decir, tampoco le creímos, hasta había memes, nos burlábamos, algunas personas decían, ay, incrédulos, incrédulos, con lo que estaba diciendo, Lucía Méndez, respecto a Madonna, de cuando ella dice, se paró Madonna, y le dijo, ¿cómo le dijo Gus? I'm gonna call my lawyer. Eso lo dijo Lucía. Eso lo dijo Lucía. Stand up, stand up. Everybody stand up. I said everybody. Everybody is everybody. Lucía Méndez, ¿you understand me? Bueno, no, oye, pero eso se dijo, eso me dijo a mi Lucía. Pues miren, la verdad, tiene patas cortas, pero siempre llega, dicen en mi pueblo, y es que ahora resulta que Madonna, luego de que por fin reinicie este, de su Celebration Tour, que está celebrando sus 40 años de trayectoria, y que por fin ya está en sus shows, en uno de sus shows, la Madonna, ¿40? 40 años. No, a ver, de trayectoria. De trayectoria. Madonna. Sí, tiene 65. A ver, espérame. Gustavo. Cuando yo iba en la secundaria, ya era un éxito, Madonna hace 50 años. 40, empezó hace 40 con Like a Virgin. Creo que ella tiene mejor la... Like a Virgin, yo iba en el preparatorio, yo tengo 40 años. Fíjense, volviendo al punto de que Madonna, en un show, ¿qué creen? Que vean, vea ella, que todo el mundo se para, que todo el mundo se para, y que vea alguien ahí que no se para, y que le reclama exactamente a Lucía. Lo que pasó, parecía un déjà vu, se los juro. Y bueno, Lucía decía la verdad, vea. Madonna Celebration Tour. La cantante se ha presentado en varios países con motivo de su reciente gira, Madonna ha logrado llenar cada recinto, siendo una de las artistas más taquilleras y queridas por el público. Esta gira había sido pospuesta por problemas de salud. Madonna casi pierde la vida por un choque escéptico, motivo por el cual los médicos decidieron inducirla a un coma. Al paso del tiempo se recuperó y logró continuar con sus conciertos. Con 65 años de edad, la reina del pop deja todo en el escenario, a pesar de enfrentarse a algunos accidentes en pleno show. Ha logrado grandes colaboraciones, artistas con las que ha compartido escenario como Kyle Minaj. Espectadores como Cristian Castro, quien no dudó en asistir a uno de sus conciertos, tras su reciente druene con Mariela Sánchez. Sin embargo, lo que ha dado mucho de qué hablar incluso fue tendencia en redes sociales, fue cuando Madonna criticó a un fan por no estar de pie durante su espectáculo. El joven estaba en silla de ruedas. De inmediato, las críticas no se hicieron esperar. Hasta memes hubo y hubo quienes recordaron cuando Lucía Méndez aseguró que la cantante se molestó con ella por estar sentada en su concierto, acto que muchos pusieron en duda. Hoy, la perspectiva podría ser diferente. A mí me tocó tercera fila. Entonces todo el mundo estaba de pie. Y yo no, porque tenía lastimada una rodilla. Entonces cuando ella salió y me dio sentada, me decía, stand up. Yo dije, ¿qué? Entonces me decía, que te pares en inglés, ¿no? Y yo dije, esta vieja está loca, no voy a parar. Yo la hacía así, que tenía mala voz. Y entonces llegó un momento en que me dijo, f***. Y dije, menos me paro. ¡Ay, no! Pues mira. Pues mira. Le cae como anillo al dedo a Lucía esto, porque muchos habían comentado memes, burlas, como le decía la nota. Y hoy por hoy sí pudo haber pasado. Tampoco lo vimos y tenemos evidencia, pero sí pudo haber pasado ya con esto. Y Luciano miente. En su momento, todo el mundo se burló cuando decía, yo le dije a Gloria Trevi que se pusiera el de Feromona. El perfume. Y que iba a tener una mejor actitud y se iba a levantar. Y todo el mundo nos burlamos. Y Gloria dijo que sí. Y al poco tiempo sale Gloria diciendo, pues yo, todos los perfumes que uso, uso perfumes carísimos, pero de base es el de Lucía Méndez con Feromona. Eso. Luciano miente. Hashtag Luciano miente. Luciano miente. Ella, Lucía, me mandó un mensaje que dice, yo no miento. ¿No está? Sí. Pero mira cómo somos incrédulos con Lucía Méndez. Ella abre su corazón, cuenta su anécdota. La gente lo dudó. La gente hizo su meme. La gente fue incrédula. Gente de poca fe. Fuimos. A ver, pero fuimos. Ahora tú dices que no. Fuimos. Fuimos. Pero yo no le dije que no. Yo siempre le dije que le creía. Ah. A mí esa que me de la ecuación, ¿eh? Ay, sí. No, pero sí sonaba medio mafufa la historia. Perdón, Lucía, pero sí como cuando lo contaba con detalles y todo. Aquí está. Decías, ay, Madonna, ¿cómo se va a fijar tanto? Pues sí. Y coincide que además tenía lastimado el pie. Ahora esta persona también no tenía movilidad. Y ahora yo le mandé un mensaje a Madonna en un live que hizo. Ah, sí, ¿qué opinas de Lucía Méndez? ¿Qué opinas de Lucía Méndez? Sí, es cierto. Estuvo comentando. La que no lo leyó. O sea, perdón. ¿Eh? 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 Madonna, que no quiso hacerlo como que no quiso comentar. Oye, lo que sí, lo que sí, lo que estábamos viendo de este concierto, la imagen histórica, sin duda alguna, era ver en el Día Internacional de la Mujer a Kylie Minogue con Madonna, porque si bien siempre una de la otra siempre estuvieron alabándose y diciéndose de ojalá algún día que los tiempos coincidan, aunque yo platicaba en la mañana en Quechulada que Kylie cuando vino a México dijo, ay, es que yo desde que era niña veía a Madonna. ¿Cómo que había ahí? Se le echó, pero ya al día de hoy que Madonna cante un tema. ¿Qué edad tiene Kylie Minogue? 55 y Madonna 65. Pues Gustavo se la acaba de hacer a Madonna, no sé si Madonna pare prensa y diga, a ver. Bueno, entonces, ¿cuántos años tiene de carrera? 42. O sea, es que dicen que empezó en el 82, lo estaba viendo. Por eso yo me acuerdo que yo iba en la prepa, me acuerdo, like a virgin. Y la que también ha cantado temas como chica material, por ejemplo, es mi querida Laura León, que es de Madonna, también Laura León, y quien ahora está triunfando en el 90 que creen que de repente el tesoro pa'l suelo casi se le iba. Porque ya ven que han dicho que este escenario pues tiene muchos elevadores, huecos, todo. Mi tesorito estaba ahí disfrutando. O sea, mira, mira, ahí va corriendo el que dijo, yo aquí te recojo, hermana, porque te me vas a caer. Y Alessandra Rosaldo corriendo a abrazarme. A ver, entiendo que ese hueco es donde está parte de la banda musical. Exacto, es lo que yo había pensado y escuchado que era parte donde están los músicos, pero yo al ver esa toma encuentro que este hombre estaba ahí prácticamente para prevenir que sucediera algo así, porque... Mira, no está tocando ningún instrumento ni nada, sino que va directo a detenerla. Pero ve nada más, me encanta cómo cuidan a nuestra tesorito, cómo están todos pendientes, tanto la gente del staff como el propio talento. Vemos a Alessandra. Rosaldo, ve cómo corre Alessandra. Sí, no, no, es que te caes de ahí y no, no, no. Cuidan a su tesorito cuál debe ser. Sí, qué bueno, que además le ha ido muy bien, la gente la quiere mucho. Esta día Alessandra, ve que la obra iba... Voy a bailar suavecito. Romana, espérate. Suavecito, suavecito, oh, oh. Y qué bueno, Alessandra. Que mucha gente lo que dice es que justamente por tantas luces que hay al frente... De repente no ven y entonces no dimensionan los espacios y por eso es que podría tener este accidente afortunadamente. Pues Alessandra, Chacho y el joven, que hay que agradecerle al joven, que bien guapo se levanta. Joven, marca. Se levanta para poner ahí atención a mi tesorito. Era innecesario, tú muy guapo, pero... Es el comentario en redes sociales. Tiene condición el joven, tiene condición, rápido, actúa el hombre. Usted sabe quién es, arróbelo para saber y agradecerle. Necesitamos saber soltero todo que estatus. Para mi amigo, para mi amigo. Y el punto aquí... Para tu amigo. Sí, estoy ayudándole a mi amigo. Un amigo. O sea, pero... Para mi amigo. ¿Cómo puedes tener un muchacho a través de la pantalla de tu celular? Bueno, buen corazón tiene. A través de la pantalla de tu celular. Perdóname, pero aquí yo también le ejercí la vivoreada, la bonita vivoreada y tiene buenos bigotes. El hombre ha comedido este. ¿Y a poco no? A través del celular tú le puedes dar zoom. Sí. En la zoom. Ya con zoom, si ves. Yo con zoom vi y aparte lo vi muy ají. Sí. Muy ají. Mira, explíte todo. Rápida respuesta ante la emergencia. Yo sí le metí muchos sumendos, por eso arrobe usted. Y vamos a agradecerle por la tesorito. Pero también después, digo, qué bien que se preocuparon todos los compañeros, pero como que ella llegó de que, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasó? O sea, yo estaba bien, ¿no? Pero... ¿Qué hubo, chaparritos? ¿Qué hubo? ¿A dónde van? ¿Qué, qué, qué? Y al final, Alessandra con un taconón, que yo dije, ¿cómo corrió así? Sí, como que es maravilloso. Muy ají la mujer. Y Chacho también, ¿eh? Pues sí, pero no traía la bota. A Alessandra y Chacho, buena onda que sean tan buenos compañeros. Y ese chavo también nos salvaron a mi Laura de que... No, 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 ni Dios lo quiera. Por cierto, quien también estuvo ahí y provocó que se reunieran los timbiriches es Paulina Rubio, que le fue re bien allá en Monterrey. Ya ven que no quiso hablar eso así mucho con la prensa. No, los amo, los amo. Y se fue. ¿Así, cómo, cómo? Y así, los amo, los amo. Y se tapaba así la cara y todo cuando llegó. Pero ya en el escenario le fue muy bien. Y se encontró con los timbiriches. Paulina Rubio en los noventas Pop Tour. La chica dorada se presentó en la arena Monterrey este fin de semana con motivo de la gira de los noventas Pop Tour. Junto a Cabá, JNS, Sentidos Opuestos, Magneto, GV5, Mercurio, Desacados, Caló, Carlos Ponce, Beni Ibarra, Rebeca y Laura León. Ataviada en un vestuario rosa, abrigo, lentes de corazón y sombrero vaquero. Fue como Paulina deleitó a sus fans al interpretar mío, lo haré por ti, yo no soy esa mujer, entre otras. A pesar de que el concepto siempre ha sido que varios cantantes de diferentes agrupaciones comparten el escenario, esta vez fue la excepción. La chica dorada brilló sola en el espectáculo. En un segundo vestuario azul, la intérprete salió al escenario para conquistar a las más de las 15 mil personas que estaban en el recinto. Finalmente, la PAU no dudó en publicar una imagen en sus redes sociales junto a Beni Barra, dejando abierta la posibilidad de verlos nuevamente juntos en un posible reencuentro de timbriche. Ya que diga que sí, que se reúnan para Vaselina o para la gira o algo. Pero mira, de poco en poco ya está aquí en los momentos, está padre. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Y además ahí garantizas el público una arena llena, o sea, porque pues es la suma de todos los grupos, la nostalgia. Y digo, no digo que ella no lo haga sola, pero hoy por hoy es más difícil. Pero este viernes, arena, Ciudad de México, Paulina Rubio, los noventas pop. ¿Sabes qué, Gus? Hay que, es imperdible realmente para quienes vivimos en la Ciudad de México, pero creo yo que a Paulina sí, sí importaba. El micro de mano, pásaselo a la mano. Ahí viene, para ahorita que digan. Bueno, no, tal, les digo. Ahorita les estaba diciendo lo que es imperdible para las personas que vivimos en la Ciudad de México. Ver a Paulina Rubio en la Ciudad de México. Pero creo yo sí, básico e importante, que Paulina tiene que dejar estos niveles de diva, tiene que dejar estas cosas, porque si ella pudiera hacer colaboraciones con los demás, sumarse a las canciones, que entiendo que llevan ensayos y a lo mejor no tiene el tiempo para hacer el esfuerzo por un corito o algo, creo que ese público lo arroparía un poco más y dirían, ¿sabes qué? Esta la quiero para mi, ¿sabes? Para escucharla en mi casa y todo y seguir, porque al día de hoy está viviendo de éxitos pasados, que son buenísimos y lo decíamos, pero falta. Paulina tiene todo para seguir siendo esa diva, pero tiene que adaptarse. Lo dices muy bien. Ha presentado nuevas producciones que no les ha ido nada bien. Nadie estamos aquí tarareando o recordamos incluso sus últimas producciones, sus últimas propuestas, pero el hecho de que ella acepte volver aquí a Noventas Pop Tour creo que es un pasito hacia esta humildad. Ahora yo les voy a decir una cosa. Los cantantes de esa época, de esa década, siguen viviendo del ayer de su música. Tal es el caso del más grande, el señor Luis Miguel, que lo acaban de nombrar una revista Bloomberg como el artista más influyente del mundo. En tres meses vendió 73 millones de boletos, de tickets, venta bruta. Arriba, nomás chequen esto, The Bad Bunny de Taylor Swift, el señor Luis Miguel. Luis Miguel, la estrella más influyente de los últimos tiempos. Hace unos días, el sol se presentó con gran éxito en el campo de polo en Buenos Aires, Argentina. Tres shows en este recinto con motivo de su gira Luis Miguel Tour 2024, dando paso a su amplio y exitoso repertorio musical. Previo a su primer show, se ofreció una cena de gala en la rural, experiencia única e irrepetible. Privada para 2.200 personas con un costo de 20.000 pesos mexicanos. Disfrutaron de un cóctel de bienvenida y un menú de tres tiempos diseñados por el catering del Faena. Un evento de categoría sumado a una gastronomía de alta calidad. No obstante, a todo lo antes mencionado, Luis Miguel se ha colocado como uno de los artistas más taquilleros del momento. Y ahora, fue nombrado el artista más influyente por encima de Taylor Swift y Pat Pony en ranking de Bloomberg en la edición de febrero. De acuerdo al Popstar Power Ranking, clasifica a los artistas del pop más influyentes del mundo considerando venta de boletos en los últimos tres meses, venta de boletos de los últimos 30 días e interacciones de Instagram en este periodo. Sumando también álbums vendidos, visualizaciones en YouTube, Luis Miguel registró más de 73 millones de dólares en ventas brutas de boletos en directo en solo tres meses. El sol sigue brillando. Cerca de mí. A mí me da mucho gusto, la verdad. Y este creo yo que es un clásico. Alguien que no necesita, porque el público no se lo exige, renovarse. Y de hecho, lo que haga se le perdona, se le justifica y se le aplaude. Oye, a ver, Taylor Swift seguramente vende más boletos por presentación, pero Luis Miguel hace mucho más presentaciones que Taylor Swift. Sí, pero independiente de eso, recordemos que solamente son tres meses los que analizan. Y el de Erastur terminó hace tiempo, entonces por eso es que no entra en este ranking, al igual que Bad Bunny. Entonces, yo no demérito a Luis Miguel, creo que durante esos tres meses que toman en cuenta ha sido un exitazo, pero en su momento RBD estaba por encima de Luis Miguel. Sin embargo, como ya había terminado la serie, también la gira, al igual que Taylor, quedan en una posición más abajo, pero Luis Miguel sigue siendo trabajador. ¿Quién es el nombrado? Y miren que yo me le enojo mucho cuando no paga la pensión, pero como artista, a mis respetos. ¿Quién es el nombrado, el más influyente? Luis Miguel. Sí, sí, sí. Totalmente. Y ahora, acuérdate que en cuanto a ganancias, RBD son cuatro o cinco, ¿no? Sí. Se reparten. Y Luis Miguel es uno. Bueno, pero trae el equipo. ¿Y el Mario sí? ¿Cuánto le quedará de todos esos millones a él? Hay mucho, porque si no pone animación, nada más pone su fotografía ahí. Yo digo, traumado con las pelotas y la fotografía del Michael Jackson. No le invierte tanta la cosa. Pero llega en helicóptero, o sea, sí le gasta. Eso lo pagan. Todo cuesta. Digo, obviamente, todo eso se lo cobra Luis Miguel a cada uno de los empresarios. Claro, de los empresarios. De cada una de las plazas, pero se lo merece. El cuarto es una gran historia. Claro. Ahora, que pague la pensión o que la canción hace. No, y que se ajuste. Hay una obra de teatro en México que ha sido emblemática en los últimos 15, 20 años. Es la más importante que hay en México de un autor mexicano. Y está muy buena. Yo la acabo de ir a ver. Se llama Mentiras, el musical. Pero ahora va a la pantalla y es mentira la serie. Va a ser protagonista más dinero que por Belinda. ¿La serie? No. Luis Gerardo Méndez. Regina Blandón. Ajá. Y alguien más. Mariana Treviño. Y Mariana Treviño. Y la dirección va a ser a cargo de Gabriel Ripstein. Ajá. Entonces, yo creo que va a estar muy padre esto, ¿eh? Pues sí. Suena bien, ¿eh? La verdad. Yo creo que Mariana, hablando de Mariana Treviño, ella fue una lupita espectacular. Esta, la secretaria que decía Dinette. Ella también le ponía ahí de su cosecha a este guión que ha gustado mucho. Dinette es la neta. Ajá. Dinette era porque era secretaria bilingüe. Entonces, para decir la neta en inglés, pues era Dinette, ¿no? Y lo hacía muy, muy bien. Perdón, güera. Y creo yo que justamente ella marca la pauta para las lupitas porque al ser la primera establece cuál es el tenor. Que todas las demás actrices no se han salido de esa pauta que ella marca. Como en su momento, Mónica Huarte, que hacía, no recuerdo quién es el nombre del personaje que sale embarazada, Dulce. También marca una tendencia, me imagino, bajo dirección. Como una línea, ¿no? Pero al final establece la línea del personaje. Y interesante, pues a ver quién va a ser quién. O sea, yo podría pensar que Mariana Treviño tal vez se reencuentre con Lupita, pero Belinda, yo le veo cara de Daniela. Sí, de la esposa. La esposa, ¿no? La oficial. Sí, yo también creería, también creería que sea ella. Ahora, Luis Gerardo Méndez, yo no, pues que ni Belinda ni Luis Gerardo, hasta donde yo tengo entendido, hicieron la obra de teatro. No. Entonces, si tienen un elenco base que está todos los días, todos los años, todos los meses haciéndola y a la hora que se va a trascender a la pantalla, se llevan a Luis Gerardo, que tampoco es cantante. Sí. Ahora me pregunto, tendría que ser. O sea, canta, pero no es cantante. Y es una pregunta que yo me hago, evidentemente tiene que ser una serie musical, o sea, musicalizada, y no podría ser de otra manera. Y nos preguntamos, bueno, ¿quién la producirá o demás? Yo lo que sí es que si tú eres el dueño de la obra artística, como lo es José Manuel López Velarde, pues él negocia con quien quiera, ¿no? Como en su momento se llevó la obra con otro productor, con Alejandro Gou. Sí, me parece interesante que sí ha sido una obra que durante más de 10 años ha estado en cartelera, con llenos totales, con un multielenco que, como decía Gustavo, continuamente cambia, pues me parece una buena apuesta llevar esto allá a una plataforma que te puedas sentar, verlo. Es interesante el reto porque no es lo mismo divertir a las personas durante dos horas con temas icónicos y llevar uno tras otro, tras otro, tras otro, que ya llevarlo a una serie, cómo interactuas con esas canciones que tienen que ver con la vida de los personajes. Por eso mismo, expertos en teatro, yo he leído, de pronto no es que les guste mucho el guión o que piensan que tenga como mucha estructura y demás, pero de que es exitosa, es exitosa. Sí, porque es mentira la obra, luego mentiras drags, mentiras musical, el concierto y ahora la serie, ¿no? Pues esto va muy bien. Yo creo, a mí la que más me gusta es mentira la... La clásica. Sí, pero también, bueno, sí, es que te diviertes y tienen el toque y que el karaoke y la de dragas también está buena. Y bueno, miren quién se estrena como papá, quien es pues Maluma, él y su... Claro, Maluma y Baby. Y resulta que está muy contento, muy padre, pero no faltó quien se quejara porque dicen que pues con la influencia y a lo mejor una lanita, pues que andaba cerrando el hospital solo para él y quien quería ver a su familiar, una persona y se quejó. Vean. Maluma ya es papá. Este fin de semana comenzó a circular en redes sociales la noticia de que el cantante y su pareja, Susana Gómez, se habían convertido en padres. Más tarde se publicó un video donde se muestra a Maluma junto a París, su primera hija, el gran amor de su vida. La bebé nació el 9 de marzo en Medellín, Colombia, presuntamente en la clínica Rosario. A pesar de esta gran noticia, se vio afectada tras la denuncia que una abuela hizo en redes. Con un mensaje explicó lo sucedido. No he podido ver a mi nieto Piero, quien nació en la clínica Rosario en Medellín. Sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de Maluma en esa clínica. En este país, la Ley 100, Derecho Constitucional a la Salud, aplica de diferentes formas de acuerdo al estrato y al dinero que posees. La seguridad privada de Maluma, quien debería de dar ejemplo, es la causa de que hoy algunas madres y abuelas como yo, se les cercene el derecho de ver a sus hijos y nietos porque prima el derecho de un famoso o de un rico. Las instituciones de salud al servicio de los multimillonarios en detrimento de los demás ciudadanos que se ganan el pan de cada día. Bueno, yo entiendo, si esto es real, si no lo quieren politizar porque no lo dudemos, yo entiendo la indignación de la abuela. O sea, ella quiere ir a conocer a su nieto o nieta. Ay no, porque hay un famoso, ¿le vale que eso es eso? Oye, pero a ver, es que nomás es una persona, ¿cómo sabemos cómo darle credibilidad? Quién sea quién es, ni la conocemos, ni cuánto tiene. Exacto, si eso es real. Pues sí, pero sí creció mucho, o sea, el tema, yo creo que Maluma, pues si puede aclararlo, estaría bien. Ahora, si él decide cerrar un piso porque quiere controlar la situación, tiene el dinero, el hospital acepta, pues tú al final, o sea, se escucha muy fuerte, pero tú te preocupas por los tuyos. Y refiriéndose, aparte de nacimientos, no estoy hablando a gente que tenga una situación más complicada, ¿no? Una cuestión de salud de emergencia. Pero si tú acuerdas con el hospital y el hospital brinda el servicio y dice, sí se puede, pues yo tampoco lo veo mal. Como dicen, es una sola persona y en todo caso, como decía esa persona, pues habría más otras madres, otras abuelas afectadas, quejándose, saliendo en videos, subiendo historias, lo cual no ha pasado. Y aparte, perdón, pero eso es un delito, un crimen, ¿no? Imagínate una persona que va a parir, va a llegar, estoy pariendo en este momento, no, pues es que Maluma está viendo, y a mí qué demoros me importa, Maluma, atienden a mi esposa, ¿no? Lo que dice la luz es muy cierto, porque si cierras un piso, es algo, es un hospital privado, vas a pagar ese servicio, pero no puedes tú negarle el derecho a los que también están pagando, porque es un hospital privado, a ver a sus familias. O la otra cosa es que lo hayan hecho y que él ni ha enterado, ¿verdad? O sea, que no le hayan dicho que iba a afectar a más personas y después el hospital haya operado mal. Porque Maluma nunca se ha caracterizado por ser como alguien prepotente o que no esté consciente de... De hecho, hace unos días fue bien criticado porque él expuso en redes sociales que quiso ir a un restaurante en Bermudas y que no lo dejaron pasar y lo llamaba discriminación. Entonces, siendo consciente de esto, no creo que actúe de la misma forma. Sí, yo creo que para el hospital. Yo creo que el éxito del señor Maluma Baby, de Juancho, es gigantesco. Felicidades por el nacimiento de tu bebé y no creo que haya pasado, pero bueno. Oigan, Dani Parra utiliza sus redes sociales para responderle a su hermana. Eso está poniendo feo porque Alexa, el viernes desde la marcha de las 8M de la Vía Internacional de la Mujer, nos dio una entrevista a nosotros, habló de las pruebas en contra de su papá y que se le va seguramente a alargar la condena. Daniela Parra responde y aquí tenemos la historia. Mientras una lo apoya de manera incondicional, la otra lucha por lo que considera justicia para castigar el abuso que sufrió. Desde que las denuncias mediáticas en contra de Héctor Parra surgieron por parte de su hija menor, Alexa, acusándolo de abuso sexual, Daniela, la hija mayor, mete las manos al fuego confiando en la inocencia de su padre, colocándolas en oposición. Pues bien, o sea, hace como una semana así tuve mucha como ansiedad y así, y hasta me... ¡Ay! Perdón. Este... ¿Eh? ¿Qué? Ah, y este... Traía como ansiedad y todo porque no sabía que hoy iba a salir la resolución y como la contraparte, bueno, Daniela sale en los medios diciendo, no, ya lo van a absolver y no sé qué. Digo, lleva cuatro años diciendo eso, pero aún así yo digo, chin, y sí, sí. Entonces, pues tenía ansiedad, pero ya después que vi la resolución y que Oli... Porque era, o sea, la notificación eran 120 páginas y no sé qué, ya Oli nos dijo como a ver, lo que se resolucionó fue que los magistrados dijeron que sí la corrupción de menores, pero que además nunca se tuvo que absolver del abuso sexual. Entonces ya lo tienen que mandar a sala otra vez, que es el 15 de marzo, y ya ahí se van a ver cuántos años más, porque ya son los dos delitos. Ella dice que se muestran las pruebas y no sé qué, salen las pruebas, y ya no le gustó. Entonces, pues si quiere que saquemos las pruebas, las sacamos, pero completas y bien. Luego de las pruebas mostradas de primera mano que integran la carpeta del sentenciado por corrupción de menores, aunadas a las declaraciones de la hija de Ginny Hoffman, Daniela Parra no se quedó callada posteando mensajes a través de redes sociales con aparente dedicatoria. Las ratas saliendo de las coladeras. Al parecer es más importante desprestigiarme que luchar por tu propia causa. Lamentable. Prefieres llamarme mentirosa a aceptar que te equivocaste. Eres vil y lamentable. Saliendo de ver a mi papá, confirmo, reafirmo que tengo al mejor papá del mundo, que hemos creado una familia hermosa, amorosa y que Dios está con nosotros en cada paso que damos. ¿Y saben qué? Es lo único que me importa. Mira, yo creo que aquí la víctima es Alexa, en mi punto de vista, en mi punto de vista es Alexa y no en el mío, del Ministerio Público, del juez y de los magistrados. Y a Daniela tengo que reconocer que es una hija que ama a su padre, nada más. Exactamente, y que también creo yo que ambas partes tienen la oportunidad del derecho y si así lo quieren, mostrar las pruebas y luchar por lo que cada una considera su verdad. Y el hecho de que Alexa haya decidido mostrar las pruebas, pues evidentemente Daniela puede defenderse, pero hablando en cuestión de ya salieron las ratas de las coladeras, si durante tanto tiempo Daniela decía que muestre las pruebas y ya se mostraron. Sí, yo me abstengo porque es la autoridad la que tiene que decir nosotros no tomar bandos, pero sí, no es entre ellas creo yo el problema, ¿no? Desde sus trincheras ambas son víctimas. Claro. Bueno, vámonos a otro tema porque Lorena de la Garza, la actriz Lorena de la Garza decidió llevar esto, ¿y qué me refiero a esto? A lo que ella llama violencia y además difamación y demás a un tema legal. Porque dice que su ex, Fernando Vega, está, digamos que haciéndose famoso a sus costillas. Lorena de la Garza pone un alto a su ex, Fernando Vega, luego de que el argentino desmintiera a la actriz. Negó haber sido violento con ella durante su relación. Yo nunca he dicho mentiras y lo sostendré siempre. Obviamente esto, pues ya lo están viendo mis abogados porque creo que ya escalonó demasiado. Yo no necesito a nada para tener un nombre o figurar. Yo he trabajado por 35 años en mi carrera y no me recargo en nadie y menos en alguien que no es nadie. Entonces, pero yo creo que ya se le dio demasiada pelota a esa cancha. Se le dieron demasiados reflectores y creo que es momento que esto ya lo vean las leyes y los abogados porque ya estuvo bien, yo creo. Respeto los comentarios de quienes no tienen ni idea de lo que está sucediendo, comprendo. Yo también en su momento lo defendí y lo cuidé. Pero pues cuando ya lo conoces a profundidad ya saben quién es y que él se había equivocado en una situación que ya desde ese entonces a un mes y medio de relación ya había habido una situación de violencia. Entonces yo lo perdoné y hasta lo hice público, pero porque sé que se comentó eso en el programa. No lo juzgo, no juzgo a quien lo haya mencionado porque sé que no lo dicen de manera directa a mi personas. No lo tomo personal, pero están mal informados y obviamente está sucia la información. Entonces, bueno, creo que ya es momento de que mis abogados retomen esto, yo retomar pues lo que sé hacer, trabajar mi carrera, hacer las cosas limpias y correctas como siempre las he hecho. No me he metido con nadie y cuando he abierto la boca es porque de verdad algo no me gusta, que ha sido muy raro. Entonces, pues con bendiciones para todos, pero siempre diré la verdad y las mujeres nunca se callen. Nadie. La violencia no tiene género, pero hoy, hoy en especial las mujeres nunca se callen. ¿Eso significa que ya hay un proceso legal en su contra? Hay un proceso legal. Ya mis abogados lo están llevando. Esto ya escalonó demasiado y pues bueno, qué lamentable que una relación de amor en su momento haya terminado tan mal, pero pues no puede ser ya. ¿Ya fue notificado él? La verdad, no tengo ni idea. Sé que todo esto lo está llevando el despacho de abogados y ellos. Mira, ahora sí ya dije, ustedes encárguense de todo. La verdad, ya no me interesa saber más del asunto hasta que esto pues ya llegue a un feliz término para mí, sobre todo. Pues ahí está otra demanda. Exactamente, que interpone y ella creo que se refiere a mí cuando dice de personas que están mal informadas y que sabe que no es personal. Efectivamente, no es personal y creo que en un programa importante siempre tener ambas partes sin emitir un juicio y entre más documentados estemos, porque hacía referencia a ella a cuando leí el texto de cuando terminaron agradecía la relación. Efectivamente, es un texto que es real, que lo dio en una entrevista, pero también entiendo que al paso de los días o del tiempo uno vaya abriendo los ojos, pero creo que ambas partes tienen pues lugar en una historia y finalmente si lo quieren llevar a lo legal, que ambas personas luchen por la cuestión legal. Mira, yo creo que uno como periodista, como comunicador, puede ir cambiando su perspectiva y su opinión. Finalmente, yo no tengo la misma opinión del caso de Héctor Parra hoy que hace tres meses o hoy que hace 15 días. No, y volviendo al punto de ella, de Lorena de la Garza, también comprendo que si están dale y dale con una situación que ya terminó, pues digas ya basta y tengas que recurrir a abogados. Oigan, bueno, hablemos de abogados y esas cosas, seguimos con el tema, porque José Joel pues habla de los problemas que continúan ocurriendo en la familia, ¿será que por fin ya van a hablar al menos a Anel y Marisol pues para cortar esa distancia, esa brecha que existe entre ellas y también un tema polémico, pero pues se tiene que hablar. Si no estuviera Anel, ¿qué pasaría con el derecho del nombre y las cosas que hoy genera el nombre de José José? A pesar del distanciamiento familiar, José Joel espera que la relación entre su madre Anel Noreña y Marisol Sosa llegue a mejorar, lazos que deben perdurar. Miren, sí, pero eso está en manos de Dios, ¿saben? Es algo ya muy personal, ya muy familiar, lo que se dijo o lo que se tuvo que decir ya se dijo, ¿me entienden? Y en base a eso, pues bueno, esperar que las cosas se sigan aterrizando y en su momento, ojalá sea hoy, por supuesto que sí, pero en su momento pues ya que puedan tener un reencuentro ellas, que platiquen ellas, ya que después podamos platicar todos y pues bueno, que se solucionan. ¿Cómo te sentiste ahí entre la espada y la pared o cómo te sentiste tú? Pues mira, lo que pasa es que son situaciones diferentes, ¿sabes? O sea, mi situación fue un poquito más que el COVID y que las vacunas se acuerdan y que el miedo y demás y cuánto y como que de ahí se juntó con lo demás. Entonces yo ahorita pues estoy un poquito al margen, ¿saben? O sea, si yo mi relación con mi hermana es si algo necesita, pues aquí estoy cuando se dé, que se dé, por supuesto que sí. Y mi madre y mi hermana pues en su momento que platiquen sus cosas. Incluso la hija de José Joel Francesca Sosa se reencontró por casualidad con su tía Marisol. Sí, fíjate que sí, qué cosa tan curiosa, te repito, no es que esté pasando nada más allá, que hay un distanciamiento cuando nos vemos o cuando se juntan o demás, se ven y se juntan con mucho gusto y eso yo creo que ayuda también, ¿me entiendes? A mover un poquito las arenas para poder aterrizar. Sin embargo, dejó claro que nadie podrá hacer uso de la marca José José. Pues bueno, la situación personal, por supuesto, que entenderán que se recorre un poquito a lo legal, entonces pues si no hay una relación bonita ahorita, por decirlo así, pues tampoco mi mamá puede estar cediendo y dando hasta que no se solucione eso. Entonces en base a eso veo que sigue haciendo lo que está haciendo y me encanta, ¿sabes? O sea, siguiendo recordando a mi papá y siguiendo cantándolo y siguiendo haciendo lo que hacemos como sus hijos y toda la gente que lo sigue haciendo, qué maravilla y adelante, por supuesto. Las marcas que ya estaban establecidas y que ahora pasan a nombre de mi mamá, pues tenemos que estar viendo justamente de renovarlas cuando se termina, pues el lapso se tiene que renovar, pero se dan seis meses para que se haga obviamente el trámite. Ahorita ya hicimos todo, amén de las que ya estaban para renovarse, ya estamos agarrando otras tantas para seguir cubriendo y protegiendo el legado de mi papá, así que todo bien llenó. Finalmente, el cantante fue puntual al revelar, si han platicado, el herencia que su madre dejara el día que ella ya no esté. Ya lo platicamos, mi mamá iba para 80 años este año, está muy bien, pero como bien dices, me entiendes, todo puede pasar, entonces sí, en base a lo que vivimos, en base a lo que pasó, por supuesto que sí, pues ahorita ya está todo bien y todo listo y todo en orden, no con la esperanza, pues de que pronto podamos aterrizar lo que se tiene que resolver con Marisol y podamos seguir adelante. Les recuerdo, tampoco estamos hablando de tantas y cuantas cosas, es meramente seguir protegiendo el legado, tanto personal como artístico de José José, de mi papá y en base a eso, pues seguimos trabajando. ¿Me imagino que los beneficiarios serías tú y Marisol? Me imagino que sí, pues es que nada más somos nosotros, ¿me entiendes? No sé quién más, dime. Sí, sería muy bueno saber en qué están trabajando, porque así que tú digas, uy, la fundación José José o José José Enterprises, yo no lo he visto, y José Joel fue cuestionado sobre el tema aquel de que Sergio Mayer, pues se clavaba a las regalías de José José de YouTube, una más Mayer, ¿cuántas? ¿Cuántas antes de que? Bueno, José Joel. Es parte del proceso legal, ¿me entiendes? O sea, más allá, no te sé decir, sabemos que algo pasó, pero honestamente no hemos llegado a eso, porque eso ya tiene que ver con Miami, ¿me entiendes? Entonces, siendo que estamos aquí en México, primero estamos acabando de aterrizar, que ya, ya son detalles minúsculos que hay que aterrizar aquí en México, para entonces abrir el capítulo de Miami, pues ahí se va a dar otra tanta historia, ¿no? No nos hemos juntado porque legalmente no hemos llegado a ese punto. Si legalmente llegamos al punto en donde Sergio tenga que dar la cara, nos sentaremos de la manera más educada a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó ahí, y a resolver, te repito, al día de hoy no se ha muerto nadie, en el sentido que si algo hizo, y como lo digo, lo vuelvo a repetir, si algo tienes que no es tuyo, Sergio, pues regrésalo, pero en el momento que sale el testamento, todo movimiento económico se congeló, ¿me entiendes? hasta poder aterrizar lo que estamos aterrizando. Entonces, vamos, vamos, pian pianito, vamos a seguir resolviendo. ¡Ay, Pepito, qué lindo eres! Si algo no es tuyo, no te va a regresar nada, nada, absolutamente nada. Fue Jorge Falcón, fue El Cuervo, fue José José, o sea, Mayer vio la manera de agarrar a viejitos que no entendían de las redes sociales, entonces él cobraba las regalías, y eso aquí, 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 me lo dijo Jorge Falcón, El Cuervo se murió queriendo cobrar sus regalías, mismas que Sergio Mayer cobraba, y a José José, tenemos los testimonios de Laurita Núñez, de los hijos de José José, que les daba tres mil pesos, cinco mil pesos, cuando José José se estaba prácticamente muriendo de hambre. Así las cosas, Lalo. Oigan, pues miren, vamos a ponernos bien alegres, porque ella demostró a todo México que era la mejor académica, también Manzanero la escogió como una de sus mujeres, y este fin de semana, pues nos va a mostrar sus cosas del amor, ella es Miriam Montemayor. Bien, bien, bienvenida, emocionados de tenerte, y también por un show tan importante como es el que tienes, que vas a compartir escenario con Kika Edgar. Así es, muy contenta, muy feliz, porque este sábado 16 de marzo les vamos a contar y a cantar cosas del amor, mi querida Kika Edgar y yo en el Lunario del Auditorio Nacional, con este gran show que estamos preparando para toda la gente, ya quedan muy poquitos boletos, que abrimos otra fecha, para el 30 de mayo también, así es que muy felices de compartir el escenario nuevamente. Oye, ¿y este amor va a ser tóxico, va a ser fluctuante, va a ser, cómo va a ser, porque va a ser tristeza, felicidad, de pasión, cómo va a ser la cosa. Es un remolino de emociones de principio a fin, le vamos a cantar al amor, al desamor, imagínense, yo voy a cantar canciones de Kika, Kika canciones mías, vamos a cantar canciones juntas, tenemos un tema en común que cantamos de Basta, del maestro Carlos Macías, así es que pues imagínate, va a ser un gran show de principio a fin. Claro, ahora mi vida, adelante por favor. No, nada más preguntarte, porque no es la primera vez, ¿cierto?, pero ya tiene mucho tiempo que no se reunían, o sea, en aquella ocasión, ¿qué pasó y qué las volvió a juntar? Bueno, hace 15 años cantamos, tuvimos un show en el Teatro Metropolitan, un gran show que dimos juntas, y bueno, pues ahora, 15 años después, nos volvemos a reunir en este escenario que es tan íntimo y tan cercano con nuestro público. Está padrísimo. Sí, vas a ir, Gustavo, van a ir a ver, vamos. A ver, la que es Perico donde sea es Verde, y las dos son un par de chipocludas, las dos cantan extraordinariamente bien, pero ya se juntaron ahora para el ensamble de las voces, digo, no sé esas cosas, ¿ya lo hicieron o lo van a dejar para el sábado? No, no, ya estamos a todo lo que da, tenemos dos meses y medio preparando este show con unos grandes músicos que nos van a estar acompañando, este, y ya, ya, ya estamos ansiosas nada más de que se llegue la fecha. Claro, mira, y aparte dos mujeres que, quieras o no, sus caminos se fueron cruzando porque justamente tengo entendido que las dos comienzan la carrera al mismo tiempo, tú en la academia, ella tratando de entrar a Operación Triunfo, y así comienzan la carrera artística, y curiosamente las dos en aquella época ahora han agarrado la cuestión de el amor, el desamor, y son intérpretes, más allá de cantantes, intérpretes que viven lo que están cantando. Así es, somos intérpretes de una nueva generación, este, que tenemos pues ya más de 20 años en esto de la música y estamos muy contentas de compartir. Si yo les, si supongamos, ¿no?, en el supuesto que Kika estuviera aquí. Que anduviera por aquí. Si supongamos, ¿no?, sin conceder, y que yo sacase un micrófono, así pudiesen cantar a algún cachitado. Claro, claro, así. Déjame ver si la pregunta... ¡Ay, sí está! ¡Ya la había visto! Dos segundos, diez segundos, diez segundos, diez segundos. ¡Se pudiese! ¡Pasa! ¡Eh! ¡Dios segundos! ¡Hola! ¡Ay, vente! ¡Aquí, Kika, Kika, pásale! ¡Vente, ándale! ¡Cambiamos! No, 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 no sé. Diez segundos, veinte segundos. Hola, mi Kika, bienvenida. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Al contrario, gracias a ti. Gracias, muy, muy contento de estar acá con Miriam y estamos haciendo toda la gira con mucha expectativa y con mucho amor y mucho cariño. Así que, ¿qué quieres cantar? ¡Ay! No niego que al principio dije que daría todo solo por amor, pero hasta la ilusión se cansa de esperar el beso que nunca llegó. Se me esfumó ese amor tan grande, ese que vivía en mi imaginación. No sé quién era más cobarde, si tu indiferencia o mi resignación. Y quise compartir... ¡Ay! ¿A poco no se oyó? Y quise compartir contigo mi deseo Amarte con tanta locura, pero el miedo me hizo desgarrar los sueños Y no puedo más, basta, no quiero despertarme más al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar y que no apuesta el alma ¡Bravo! ¡Miriam, Kika, ¿a qué horas es el sábado? ¿A qué horas tengo que estar ahí? Tú tienes que llegar a las 8.30 de la noche Ok, ok, porque va a ir el señor O a las 7 llego, no te preocupes ¡Ah, perfecto! No, mira, la verdad es que es este sábado 16 de marzo en el Navidad de la Auditoria Nacional Es a las 9 en punto, así que hay que llegar 8.30 máximo Pues para empezar a ir a cortarle El precopeo Sí, sí Muchas gracias Felicidades Gracias, los esperamos Muchas gracias Gracias Les cuento rapidito Estoy estrenando sencillo Primero Las Damas Ya está en plataformas digitales Y el jueves a la 1 de la tarde se estrena el video ¡Anda, eso! ¡Para mí me llega todo! Primero Las Damas Ahí está, mira, las imágenes de la ciudad Primero Las Damas Para todos sus fans, Miriam, que tanto te quieren Y siempre te han apoyado, ¿no? Así es Y pues ya lo pueden disfrutar A partir de este jueves a la 1 de la tarde Y ya está en plataformas digitales ¡Eso! ¡Muy bien! Y hablando de plataformas Pues se escriban con nosotros A través de todas las redes del programa Los leemos siempre con mucho gusto Y ya saben, hay que irlas a ver este fin de semana Y si vamos a escuchar qué dice la Chiquis Porque se encontró con la prensa Y vaya que hay temas difíciles en esa familia ¿Cómo van las demandas de todos contra todos? ¿Qué ha pasado con esto? Que la gente pues llegó también a especular Que ya tuvo que ver con la muerte Pues de su madre Jenny Rivera Chiquis Rivera está en México ¿Cómo están? A su llegada la cantante hizo frente A las recientes declaraciones de Lupillo Rivera Aseguró que existen varios temas de Jenny Rivera En español y en inglés Ah, no, la verdad no sé mucho de eso Y la verdad no puedo hablar mucho de eso Porque hay cortes, hay papeles ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Muchas gracias! Miren, les voy a contestar poquito Nomás porque si tengo una junta Me paro para que todos estén bien A ver, si hay canciones Si hay canciones así Que grabó mi mamá en inglés Por supuesto que sí Ahorita estamos viendo cómo y cuándo Y si van a poder salir Ahorita yo creo que la más indicada Va a ser mi hermana Y no quiero hablar mucho Porque la verdad quiero respetarla a ella Y los planes que tenemos Incluso se llegó a especular Que una compañía disquera Estaba solicitando mucho dinero Por este material discográfico La verdad no sabía eso Yo la verdad ando en mi rollo Ando ahorita con todo lo de la nueva gira que viene Que la verdad no he hablado con mi hermana sobre eso Pero le voy a preguntar Porque así me gustaría saber Lamenta el rompimiento familiar Llegar a instancias legales En contra de sus tíos Rosy y Juan Y su abuelo Don Pedro Rivera Es una situación muy difícil Muy triste Me da mucho sentimiento La verdad Pero son cosas Que tuvieron que pasar Cosas necesarias Y cada quien tiene que defender Lo suyo Y pues nosotros vamos a defender Lo que nos dejó mi mamá Y defender su legado De la mejor manera posible Y pues yo como hermana La hermana mayor Pues ahí estoy con mis hermanos siempre Y es algo muy delicado Porque me duele mucho La verdad Nunca pensé que iba a llegar a esto La verdad Nunca quise que llegara a esto Pero ni modo ¿Qué se va a hacer? ¿Verdad? Incluso se especula Que Juan Insinó que Chiquis Tuvo que ver con la muerte De la diva de la banda Yo creo que lo más feo Que se ha dicho de mí Eso Y pues Yo estoy muy tranquila Gracias a Dios Dios me conoce Yo no me preocupo Por esas cosas Sí, por supuesto Que me duele mucho Sí He llorado He llorado mucho Me duele ¿Verdad? Pero Tenemos que ser fuertes Tenemos que ser fuertes Así nos enseñó mi mamá Y pues ni modo Con la frente en alto Y como dicen aquí Mis dos bis Firme y sin temor ¿Tiene comunicación Rosy Juan contigo Para solucionar Esos problemas? No, no, no No hemos hablado En mucho tiempo Y yo creo que es mejor Así también Lo intentamos al inicio Y no se pudo No quisieron O no quiso Rosy más bien Y pues está bien O sea, ya yo creo que Así están mejores las cosas Son mejores así las cosas Yo sé que mi mamá También está muy decepcionada Yo lo siento Yo conozco muy bien A mi madre Y pues bueno Muchas gracias No, no Qué fuerte Está todo esto Digo, porque Finalmente Es un polvorín La familia Rivera Por todos lados Por todos lados Hay broncas Sí, sí Pero sí que fuerte O sea, lo que pasó Con Jenny Fue un accidente Y no creo que Yo sí no creo en eso De que Chiquis Haya hecho algo Para que se muriera Eso es muy fuerte Pero en hechos Tajantes Jenny le deja las cosas A cargo A su hermana Y terminó peleada Con la Chiquis Así se fue Peleada En su momento Que se quería reconciliar Pero a la teoría Y que no alcanzó Por el accidente Y también rápidamente Decir que Si hubo un inventario Y si después del inventario No salió ninguna responsabilidad Que afectara a Rosy ¿Por qué entonces Les están culpando? De haber encontrado algo Créanme Que ya los estarían señalando Pero bueno Porque fue el esposo ¿No? Sí hubo Sí hubo un desfalco Ella lo dio a conocer Ella lo dio a conocer Antes de que se dieran cuenta Y después le siguieron buscando Y me encontraron más Pues mira Eso está buenísimo Para seguir hablando Pero usted también Opina en redes sociales Y al regresar Todo lo que se vivió En la noche Más importante del cine La entrega de los Casaburrida Aquí desmenuzado Pero buenísima Mucho que comentar Lo que queremos saber Es que pasó En la entrega Número 96 De los Oscars Bueno pues aquí Le vamos a contar Fíjense que ayer Se llevó esta entrega En el Dolby Y pues hubo muchos famosos Que estuvieron presentes Que se dieron cita Ahí Mucha celebridad vestida Por ejemplo Estaba pasando por ahí Vanessa Hudgens Que va a conocer Su embarazo Un momento icónico Importante para ella Ahí la estamos viendo Y también famosas Como Jodie Foster Fran Drescher La Niñera Brendan Fraser Jamie Lee Curtis Está Ryan Gosling Muy esperado Bradley Cooper Dwayne Johnson Ariana Grande Becky G Emma Stone Que tuvo problemas Con el vestido Y pues bueno Todos ahí luciendo guapísimos Por los latinos Eva Longoria América Ferreira Mario López Rodrigo Prieto Bad Bunny Juan Pasurita Y Macarena Chaga Demostrando y derramando amor Ya varios años Ahí Y bueno También en la parte musical Billie Eilish Como le estamos viendo Ryan Gosling También estuvo presente Ahí Que lo vemos cantando Y la verdad Es que fue una noche Sabrosa Divina Encantadora Y que creo que da Para hablar Sobre todo en la moda Mira ese momento icónico Se cae Pero ya así Como se cae Se levanta Como se cae La levantan También Y Becky G Que tal Muy bien Fíjate que estaba oyendo Yo en los canales De Estados Unidos Que Becky G No es que fuera mal Sino que se veía Mucha parrita Es que es chiquitita Con el conjunto Que traía O sea El haberlo dividido Que debe haber usado Según los que dicen Justamente Para responder eso Ya llegó aquí Oscar Madrazo Para hablarnos De mejores y peores vestidos En esta gala 96 Del Oscar Regresamos Y ahora sí Aquí está con nosotros Oscar Madrazo Para hablar Oscar De la moda Del Oscar Exactamente Oscar del Oscar Hashtag Oscars con Oscar La verdad que fue una noche Muy emocionante Llena de Kenner G Que bárbaro Que espectacular Dio nuestro querido Ryan Gosling Espectacular Con ese traje rosa De Gucci Increíble Aparte recordando A Marilyn Monroe En aquella época De los caballeros Las prefieren Pues Barbies Rubias Pero bueno Vimos unos looks increíbles Otros más o menos Pero la verdad que este año No hubo tan mal vestidos Tuvimos Emma Stone Por ejemplo Que bueno Se llevó la noche Con su gran actuación Por Poor Things Portando un vestido De Louis Vuitton En un color A mi el color me gusta Un color aqua Pero ella es tan pálida Que la verdad que no se me hace El color ideal Para su piel Pero se veía hermosa Se le rompió el vestido Dice que porque bailó mucho Con Ryan Gosling La verdad que se movió poquito Pero yo creo que andaba En La La Land De ella también Así como Medio volada Pero que habrá sido Perdón mi ignorancia Que era de plástico O que fue mala suerte O que No yo creo que En algún momento Mira la verdad Se estaba moviendo Por todas partes Hasta cuando anunciaron Mejor maquillaje Que ganó Poor Things Ella estaba con los amigos Ahí en el barecito Y salió corriendo Como loca Yo creo que en la carrera A sentarse en su butaca Para hacer presencia Por su película Fue en el momento Que se le rompió Oye la verdad Pero tan untados Los vestidos Que no te puedes ni sentar Ah no bueno Es que se los meten Luego con mantequilla Y aparte se ponen Unas dietas de loquera Pero bueno por ejemplo Por otro lado tuvimos Al ganador del Oscar A mejor actor A Kylian Murphy La verdad pues bueno Él es muy serio Su look era aburrido Un vintage Versace Pero bueno No pasó desapercibido Porque se ganó El mejor actor del año Pero por otro lado Tuvimos por ejemplo No aman esta mujer A Divine 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 que llegó Divine Hermosísima también Con un vestido De Louis Vuitton Y me gustó muchísimo Su discurso Hizo grandes discursos Durante toda la temporada De premios En donde dijo Gracias por verme Y también haciendo Un poco como Emulando el tamaño Que ya tiene Oye a ver Y que opinas tú De Ariana Grande Por ejemplo Como te pareció Híjole la verdad No me gustó nada O sea También estos vestidos Que son así Tan pomposos Tan grandes No me gustan Ariana Todo el mundo ha dicho Que ha sido una De las peor vestidas Y fíjate que es De un gran diseñador De Jean Bastista Baggi Un italiano maravilloso Pero la verdad Parecía pues mira Un cupcake Con mucho 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 Betún A mi me parece Maravilloso Y si no es En una alfombra roja De esa envergadura ¿Dónde? Oye No te lo tienes Que poner nunca Tampoco Claro Parecía que estaba Entre almohadas ¿No? Exactamente Y eso lo están Diciendo suavecito Porque yo vi Otros comentarios Con respecto A este vestido Que parecía Parecía un algodón De azúcar Muy bonito Aquí tenemos A Margot Robbie Que es guapísima Pero se dice Que fue con este vestido De Versace negro Porque iba Pues un poco Molesta En duelo En luto En duelo De luto Por no haber sido nominada En la categoría De mejor actriz Aunque no fuera a ganar Porque ya sabíamos Que estaba entre Lily Y Emma Lily Gladstone Lily Gladstone Y Zendaya ¿Qué tal? Zendaya Espectacular No sé a ustedes Qué les pareció Pero aparte Lo increíble de ella Es que con este vestido Hizo una mezcla Del mundo Barbie Heimer ¿No? O sea Barbie El rosa Con las palmeras Que son muy Hollywood Muy Los Ángeles Y también el color metálico Que es lo que representa A Oppenheimer Increíble ¿No? De Armani Aparte Ella es exquisita Se ve espectacular El vestido Un poco aseñorado La verdad Digo perdón El peinado Un poco aseñorado Pero el vestido Espectacular No será como retro El peinado Yo lo vi muy retro Pues sí Pero lo que pasa Es que es tan joven ella Y había hecho unos looks Tan futuristas Por la promoción De Duna 2 Que ahora la vimos De repente un poco aseñorada Con este pelo Pero la verdad Que se ve espectacular El vestido Es impecable Piesa de museo Charlize Theron Charlize Theron Hermosísima Estuvo presentando Y estuvo con un vestido De Dior Normalmente ella va vestida De la casa de Dior Ella también es imagen Del perfume De Dior Durante muchos años Se veía preciosa Charlize Theron Es como de glamour De Hollywood De la época De toda Ahora sí que de toda la vida No la tomaba La hacían un close up Se veía hermosa Así riéndose O sea muy bien Yo del vestido Pues la veo normalita Aquí tenemos por ejemplo Un contraste de vestido De la misma casa Dior Que es Jennifer Lawrence Que fue como se le dice Polka dots O sea con estos lunares Y la verdad que el vestido O sea es bonito Era de alta costura Pero o sea Para una noche Exacto Como de campo No se abarataba No se abarataba Por la ilusión No sé Pues más que abaratarse Porque ella siempre se ve muy fina La verdad es que se veía Como un día de campo O sea es como O sea te saca un poco De control Exactamente Y sabes que pasa Que cuando no van como nominadas Cuando van como presentadoras No quieren como exagerar mucho En el brillo El largo Porque no están nominadas Pero oye la verdad es que Si estás ahí parada Es para que vayas Pero Como que le bajaron Oscar ahora O sea yo en general No las veía tan producidas No fueron tan producidas La verdad que fueron Mucho más tranquilas Pero bueno no hubo No hubo mal vestidas Y a ver La que siempre es como fashionista Es Lupita Nyong'o A ver ahorita como la ves Lupita Nyong'o estuvo increíble También con un vestido De Armani Privé Hermosísima Me encanta este color menta Y la verdad que ella tiene un cuerpazo Siempre lo hace increíble En las alfombras rojas Dicen que fue la mejor vestida Oí La verdad que muy bien O sea de las mejor vestidas Definitivamente Puede estar dentro De las mejores cinco Está muy linda el vestido Muy bonito Contrasta increíble Con su color de piel Aparte ella es tan alegre Y divertida Que rompe con la pose Que eso es muy divertido Y es muy latino También de parte de ella Se ve cómoda Se ve así como Si estuviera en pijamita Ya casi nos acabó el tiempo Pero así de hombres ¿Cuál sería tu favorita? De hombres Pues la verdad que El esposo de Emily Blunt John Krasinski La verdad que fue el mejor Iba todo de blanco De lino Con una joya de Tiffany Se veía espectacular Y todos los que van Pues así como muy arregladitos Y formales Siempre se ven bien Cumplen con el smoking negro Aunque sea aburrido Gracias Oscar A ustedes mis amores La moda da Hasta aquello Que no sé nada de esto A mí me pasa A mí me pasa A mí me pasa